Por favor, me confirman si se puede escuchar bien y si se proyecta la lámina correctamente. Todo bien, ingeniero, perfectamente. Ok. Bueno, ingeniero, si se escucha todo bien. Ok, entonces vamos a iniciar la clase de hoy correspondiente a sistemas eléctricos. El tema de hoy es clasificación de las cargas. Entonces, como resumen, en la clase 1 habíamos planteado referente a los temas a tratarse en la primera etapa de esta asignatura como qué es el sistema eléctrico de potencia, los elementos del sistema de distribución, que ya habíamos visto voltajes usados en el país, y lo que vamos a ver el día de hoy son la clasificación de las cargas y tipos de sistemas de distribución. La bibliografía, la que apreciamos de este señor Samuel Castaño Ramírez, que hoy les he de subir este libro a la plataforma como tal. Asimismo, las diferentes páginas web del Ministerio de Energía donde se puede obtener alguna información y notas del profesor. Entonces, atendiendo a lo que son las clasificaciones de las cargas, vamos a empezar a ver la parte teórica para luego concluir con unos ejemplos de aplicación para demostrar en sí qué son los factores que caracterizan las cargas en un sistema de distribución. Entonces, dentro de la ubicación y conformación de un sistema de distribución en un sistema eléctrico de potencia, se incluyen las etapas de generación, transmisión, distribución y utilización de la energía eléctrica, y su principal función es de llevar o transportar esta energía desde los centros de generación hasta los centros de consumo y, por último, entregar al usuario en forma segura y con los niveles de calidad exigidos. ¿Quién controla tus niveles de calidad? Los entes reguladores del sector eléctrico nacional, como son SENACE, SELEC. Aquí es meditario recalcar que aproximadamente las dos terceras partes de la inversión total del sistema de potencia están dedicadas a la parte de distribución, lo que implica necesariamente un trabajo cuidadoso en el planeamiento, diseño y construcción y en operación del sistema de distribución, lo que requiere manejar una información voluminosa, o sea, lo que requiere manejar una información voluminosa y tomar numerosas decisiones, lo cual es una tarea compleja, pero de gran trascendencia al momento de distribuir la energía. Aquí es particular notar que en esta etapa es donde se producen los porcentajes más grandes de pérdida de energía, en todas sus manifestaciones debido al gran volumen de elementos que lo conforman y a los bajos niveles de tensión que se manejan, para ubicar el sistema de distribución, obsérvense el siguiente esquema que voy a presentar, pero no sin antes mencionar que en cada etapa del sistema eléctrico de potencia, y en lo que a nosotros nos interesa en la asignatura, particularmente el sistema de distribución, existen pérdidas de energía, si por efecto Joule, ya sea en el transformador, en las líneas de distribución a nivel primario o secundario, y caídas de tensión que se deben, pues, obviamente, a las longitudes de las redes de distribución. Entonces, cuando nosotros nos referimos a la distribución de energía, podemos observar en la siguiente lámina un esquema, por ejemplo, que en nuestra ciudad se transmite desde Cuenca 69 kilovolt, hay una subestación receptora, luego se subtransmite, ¿no es cierto?, les había dicho que desde Loja se subtransmite a Catamayo y a la provincia, ¿para qué?, para disminuir algunos efectos, entre ellos los que son la caída de tensión, y pérdidas de energía por transporte o distribución de la energía. Entonces, si ustedes pueden ver en la lámina, como tal, nosotros vamos a tener voltaje a nivel de transmisión, donde si hay cargas que consumen grandes volúmenes de energía, como son industrias azucareras, lo que se hace es construir un alimentador expreso al nivel de transmisión, por lo que regular este tipo de cargas construye su propia bahía de transformación, y ya lo que nos interesa a nosotros es de la subestación, ¿sí?, donde se transforman los niveles de voltaje a niveles de voltaje aprovechables, ya sea a nivel de distribución, ¿sí?, como nuestro medio es 13,8, y asimismo podemos, después de 13,8, disminuir ese nivel de voltaje a través de los transformadores de distribución, que es el encargado final dentro del sistema, de disminuir el voltaje a niveles de tensión aprovechables por los usuarios, como son en las viviendas, 240 a 120 voltios, y, si estamos hablando de sistemas trifásicos, 220, 127 voltios, ¿sí?, entonces es la función principal cuando hablamos dentro de un sistema eléctrico de potencia, la finalidad de este que es transportar, ¿sí?, transmitir, distribuir la energía. Asimismo, la ubicación y conformación de un sistema de distribución. En un sistema de distribución vamos a tener subestaciones receptoras secundarias, circuitos primarios, transformadores de distribución, y circuitos secundarios. ¿Cuáles son las subestaciones receptoras secundarias? Donde se transforma la energía recibida desde las líneas de subtransmisión, y se dan origen los circuitos de distribución primaria. Los circuitos de distribución primaria son los que recorren cada uno de los sectores urbanos y rurales, suministrando potencia a los transformadores de distribución a voltajes como 13,2 kilovolts, 22 kilovolts, si hablamos de un sistema trifásico, y 7620 volts, si hablamos de un sistema fase neutro. ¿Por qué 13,2 kilovolts? Ese es realmente el voltaje al que debería distribuirse desde las subestaciones, pero en nuestro medio, debido a la gran longitud que tienen los sistemas de distribución, particularmente a nivel de la provincia, como ustedes pueden observar, vanos o distancias o longitudes muy largas de poste a poste, esto genera que se produzcan grandes caídas de tensión. Para mitigar ese impacto, es lo que no se distribuye a 13,2, sino se eleva el voltaje a 13,8 para mitigar esa caída de tensión. Dentro de los transformadores de distribución, en cambio, se conectan a un circuito primario, que son los transformadores que ustedes pueden apreciar en la calle, y desde los cuales se abastece energía cada una de las viviendas de ustedes, y suministran servicio a los consumidores o abonados conectados al circuito secundario. Más adelante, cuando expongamos la parte constructiva de los sistemas de distribución, tanto primario como secundario, haremos un desglose de qué son estos dos tipos de sistemas desde la parte constructiva. Y finalmente, el circuito secundario, que es el encargado de distribuir la energía a usuarios con voltajes como 120, 208, si es un voltaje trifásico, 122, 40, que es el voltaje que cada uno de nosotros tiene en nuestras casas, y en general voltajes de hasta 600 voltios cuando nos referimos a baja tensión. Aquí es meritorio decir que un sistema es confiable y económicamente explotable a nivel de distribución cuando sus pérdidas y caídas de tensión están dentro de los márgenes que establecen las empresas distribuidoras o los entes de regulación. Y si vamos a nivel internacional, la Organización Latinoamericana de la Energía, por ejemplo, dice que para que un sistema de distribución sea económicamente rentable, las pérdidas de energía no deberán ser iguales, deberán ser menores o iguales al 3,5%. Otro elemento aquí en baja tensión meritorio recalcar, es decir, es mencionar que los artefactos y aparatos eléctricos comunes, excepto los electrónicos o algunos electrónicos, no todos, para que puedan funcionar de forma segura, su nivel de voltaje no puede variar entre un más o menos 10%. O sea, si estamos en una red fase neutra, 120 se debería variar más o menos 10% para que el aparato pueda funcionar y no se averíe. La clasificación de las cargas. La distribución de la energía eléctrica es una actividad cuyas técnicas están en un proceso constante de evolución reflejada en el tiempo de equipos y herramientas utilizadas. Actualmente, las redes de distribución, lo que están emigrando, todas las redes lo que están emigrando va a convertirse en redes inteligentes, que sean autónomas, pero todavía en nuestro país no está muy desarrollada esta tecnología. En los tipos de estructuras, en los materiales con los que se construye la red de distribución y en los métodos de trabajo de las cuadrillas de construcción y mantenimiento, reflejada también en la metodología de diseño y operación. Algunos de esos factores de evolución son la expansión de la carga. ¿Qué se refiere a esto? ¿Cómo crece la distribución? ¿Cuándo se ve reflejado esto? Por ejemplo, cuando por el aumento de la población aparecen nuevas urbanizaciones. ¿Qué significa esto? Que la carga crece. Normalización de más estructuras y montajes, que eso actualmente es lo que tenemos en la normalización nacional, que establece el MER. Herramientas y equipos adecuados, que eso lo establecen las empresas eléctricas. Métodos de trabajo específico y normalizado, asimismo lo establecen las empresas eléctricas. Programas de prevención de accidentes y programas de mantenimiento y grandes volúmenes de datos y planos. O sea, ya actualmente la red de distribución, como tal, si regresamos hace unos 8 o 10 años, el volumen de información que se dispone actualmente de la red de distribución es demasiado grande, por lo cual se utilizan programas para poder manejar este volumen de datos y dar un tiempo de respuesta más rápido ante un contingente, como son un fallo en el sistema, una caída de un poste. O sea, estos volúmenes de datos lo que permiten es operar de forma más rápida ante algún contingente. Los más relevantes son aplicación de normas nacionales e internacionales para la operación, control de los sistemas de distribución, optimización de costos, que es lo que se busca permanentemente, que operar un sistema de distribución para que esté dentro de los parámetros establecidos y los costos por distribución no sean elevados y el sistema sea rentable económicamente. Posibilidad de ampliación y flexibilidad, que el sistema pueda crecer en el tiempo debido al ingreso de nuevas cargas, confiabilidad de los componentes, que los componentes que se instalen en la red sean fiables y no produzcan daños por cualquier avería, regulación de tensión, que el nivel de caída de tensión esté dentro de los parámetros establecidos, pérdidas de energía y control de frecuencia. Para la selección de equipos, ¿qué se necesita considerar? La selección de la subestación de distribución, incluido interruptores, transformadores y gabinetes, selección de conductores, como son cables aislados y desnudos, optimización del calibre de conductores o un término que se denomina buscar el calibre económico. ¿A qué se refiere esto? A buscar el calibre que menos pérdidas genere. Selección, en caso necesario, de equipos para supervisión de la carga y automatización del sistema para la operación bajo condiciones normales y anormales. Estos son dispositivos que permiten en la redistribución maniobrar de forma remota el sistema, como por ejemplo, reconectadores, relés de protección, entre otros dispositivos. El diseño del sistema. Los aparatos más relevantes aquí son la localización de la alimentación para el sistema, o sea, desde dónde parte la subestación. El conocimiento de las cargas. ¿Qué tipo de cargas van a entrar al sistema? De carácter residencial, comercial, industrial. El conocimiento de las tasas de crecimiento de las cargas. O sea, ¿cuánto crecen anualmente las cargas eléctricas? Se estima, ¿no es cierto?, que las cargas eléctricas en un sistema de distribución crecen anualmente alrededor de un 2%, es lo que la mayoría de textos relacionados con el tema citan. Selección de la tensión de alimentación. Ver a qué voltaje es más conveniente operar el sistema para mitigar las caídas de tensión. Selección de las estructuras de media, tensión y baja tensión. Eso está regulado en nuestro medio. Localización óptima de su estación de distribución. Ahora vamos a entrar a lo que son las curvas de carga y factores que caracterizan su comportamiento. En cualquiera de los problemas que se presentan durante el diseño de las redes eléctricas de cualquier tipo, el primer paso es definir los suministros, los requerimientos del suministro de la energía que va a tener el sistema. Bueno, los mismos tienen que considerar tres aspectos fundamentales, como son la máxima demanda que va a soportar el sistema, que se refiere, ¿no es cierto?, ¿a qué cosa?, a la potencia máxima que va a tener en las horas pico, los requerimientos de energía totales, y cómo se va a distribuir la energía a los consumidores, si es aérea o subterránea. Bueno, aquí interviene el primer término dentro de la clasificación de las cargas, como son las curvas cronológicas de carga diaria. Entonces, ¿a qué se refiere esto de aquí, las curvas cronológicas de carga diaria? El comportamiento de la demanda eléctrica durante las 24 horas del día, 7,865 horas al año, ¿no es cierto?, representado en un plano XY recibe el nombre de curva cronológica de carga diaria, abreviadamente, en algunos textos se la cita como curva de carga diaria, curva de carga o curva de demanda, y en la siguiente figura vamos a ver, por ejemplo, cuál es la curva de carga diaria del sistema eléctrico, electroenergético del Ecuador. Entonces, miren, aquí presento la curva cronológica típica de carga diaria del sistema electroenergético del Ecuador, donde nosotros vamos a tener los siguientes periodos de variación monótona de la carga. El pico eléctrico, o sea, la hora de mayor demanda, que se produce entre las 19 horas hasta las 21 horas, otro pico que se produce entre las 8 a las 9 de la mañana, otro pico que se produce entre las 5 y las 6, y algo que se denomina valle, que es alrededor de las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana, donde se podría ver una, si se puede decir, una como linealidad en esta hora, en la demanda. Entonces, esta curva de carga diaria posee un pico diurno debido a la carga industrial y un pico nocturno, ¿sí? Cuando nos referimos a la curva del sistema eléctrico nacional. Hay una gran diferencia entre los valores de la demanda por la madrugada, que se llama valle, ¿sí? En esta parte de aquí se llama valle, y la demanda máxima del pico o punta de la curva, así como las diferencias notables entre las curvas en nuestro medio de la etapa invernal y la etapa de verano. Las curvas de carga típicas de las distribuciones urbanas. En un sistema eléctrico de potencia hay una gran variedad de cargas. En sus viviendas, por ejemplo, ustedes son cargas de tipo residencial. Si ya nos adentramos al centro de la ciudad, tenemos tipo de cargas comerciales, ¿sí? Cargas en las afueras de la ciudad, industriales, de alumbrado público, hoteles, hospitales, escuelas, transporte público, contracción eléctrica, entre otras. O sea, cada tipo de consumidor representa a una curva típica de consumo. En la redistribución urbana, las cargas más comunes son las cargas comerciales, residenciales, las de pequeña industria, las mixtas y las de estado público. Ya que... ...por su magnitud... ...y la ciudad no... ...no es común... ...en las curvas de carga típicas de la redistribución urbana. Como había mencionado, cada tipo de carga tiene una curva cronológica de carga diaria característica o típica. ¿Qué la caracteriza...? Perdón, ingeniero. Sí. Se me fue un poco el internet. ¿Puedes repetir lo anterior? Se escuchaba entrecortado. Aquí quiero decir que cada tipo de carga tiene una forma, ¿no es cierto? O un perfil típico y de esta se puede obtener información importante para determinar cómo está operando el sistema de distribución. Que lo veremos en los ejemplos al finalizar la parte teórica. Entonces, tipos de perfiles de carga, o tipos de curva de carga. Porque aquí podemos ver, por ejemplo, un perfil de una carga netamente residencial o de donde predomina la carga residencial. Esta es una carga residencial que ustedes, como saben, desde el horario de las 19 horas a las 22 horas siempre va a haber un pico. ¿A qué se debe eso? Aquí en esa hora la mayoría de la gente llega a su casa, toma una ducha, utiliza la iluminación de la casa, televisores. Entonces, eso genera un pico en ese determinado horario. Una tipo de curva o tipo de perfil de curva de carga comercial. ¿Sí? Aquí, ¿qué podemos ver? Una curva, ¿no es cierto?, que presenta un pico desde el mediodía hasta aproximadamente las 20 horas que terminaría su jornada. Una curva particular es la de alumbrado público. ¿Por qué? Porque esta curva solo va a estar funcionando durante determinados intervalos horarios del día, como son desde las 0 horas hasta las 6 de la mañana o de 18 a 24 horas. ¿Sí? Entonces, es una curva un poco característica porque solo funciona en determinados intervalos del día. La curva industrial. ¿Sí? La curva industrial por lo regular siempre va a ser una curva casi tipo lineal porque todo el tiempo, ¿no es cierto?, si es una industria grande se va a encontrar operando en lo posible a su máxima capacidad de producción y esto que genera nivel de consumo de energía que su consumo sea casi siempre lineal. Es, por ejemplo, un tipo de perfil de curva de carga industrial como la que podemos apreciar en la LAM. Y una curva de carga industrial un poco más marcada como les había dicho que siempre tiende a ser casi lineal. Bien, como resumen, dentro de los tipos de curvas de carga tenemos que cada carga tiene un perfil, ¿sí?, o una curva cronológica de carga diaria típica y a su vez cada red de transmisión, subtransmisión y distribución urbana o industrial tiene una curva de carga formada por la combinación de las cargas que lo componen. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, de su transformador, ¿sí?, el transformador de distribución que alimenta a sus viviendas, acuérdense que cada vivienda tiene una demanda determinada por la cantidad de aparatos eléctricos que ustedes tienen dentro de su vivienda. Entonces, este tipo de cargas a nivel de distribución son, ¿qué cosa? Las que debe abastecer el sistema de distribución. a los proyectistas tienen que calcular la demanda máxima de las cargas nuevas para proyectar los componentes de su alimentación como son conductores, transformadores, barras, interruptores, etcétera. ¿A qué se refiere esto? Si a ustedes les toca dimensionar un alimentador o una red de distribución nueva para una urbanización, ¿qué tendrán que considerar el tipo de usuario que posiblemente vaya a existir en esa urbanización para en función de eso determinar los elementos a instalar? ¿Cuáles son los factores que caracterizan el comportamiento de las cargas? Los factores son demanda máxima, factor de demanda, factor de diversidad, factor de coincidencia, factor de diversidad máxima o al pico, tiempo de utilización de la demanda máxima que está referido a cuánto se utiliza la demanda máxima de acuerdo al número de horas que tiene un año, factor de carga, factor de carga reactiva y factor de pérdidas. Atendiendo el primer factor, ¿qué es el factor de demanda o la de, perdón, ¿qué es la demanda máxima? La demanda máxima es el valor promedio que durante un segundo, quince minutos, una hora, etcétera. Entrega la misma energía que la carga real con todas sus variaciones durante un día, un año, ¿sí? Etcétera. En la figura podemos apreciar esta definición dada, que el área bajo la curva va a ser igual al área bajo el rectángulo, perdón. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener que este intervalo, ¿no es cierto?, va a representar todas esas variaciones. El factor de demanda. Cada aparato eléctrico tiene una capacidad instalada máxima para absorber potencia. Es usual que varios aparatos eléctricos que forman un grupo que es parte de un consumidor individual puedan funcionar independientemente. Si todos los aparatos eléctricos operan a su máxima capacidad simultáneamente, la máxima demanda sería igual a la carga conectada. Sin embargo, la experiencia muestra que la demanda máxima real de un consumidor es menor que la carga conectada, porque todos los aparatos eléctricos nunca operan a plena carga al mismo tiempo. ¿Qué quiero o a qué hago referencia con eso? Por ejemplo, en su casa, ¿ustedes cuántas luminarias tienen instaladas? 20, 30. ¿Cuántos televisores? ¿Cuántas laptops? Refrigeradora, qué sé yo, cocina eléctrica, ducha eléctrica. Todas esas cargas no funcionan de forma simultánea, ¿no es cierto? Esa potencia instalada no funciona de forma simultánea. ¿Sí? Entonces, la carga conectada, ¿no es cierto? Nos dice que la experiencia muestra que la demanda máxima real de un consumidor es menor que la carga conectada. ¿A qué refiero en su casa? Por ejemplo, de la potencia o carga conectada que ustedes tienen, no demandan esa potencia. ¿Sí? Casi nunca, porque ustedes, la utilización de las cargas es en función de su necesidad. la relación entre la máxima demanda y la carga conectada se mide mediante el factor de demanda que es la relación entre la demanda máxima de la curva y la carga conectada y esta tiene que ser menor o igual a uno. Ahora, factor de demanda depende de las características netas del consumidor. Aquí es meritorio decir que cada aparato eléctrico alcanza su máxima demanda propia en algún momento durante su operación, pero el factor de demanda mide el grado con que dicho aparato contribuye a la máxima demanda del grupo del cual forma parte. Para las cargas residenciales el factor de demanda depende de la carga conectada, mientras menor es la carga conectada, mayor es el factor de demanda. Para las viviendas que no tienen demasiadas cargas conectadas, el factor de demanda es la unidad. Como ejemplo de factor de demanda tenemos por ejemplo número de motores menores a 10 para un motor vamos a tener su factor de demanda 0,83 para 6 a 10 0,73 por ejemplo para potencias de 50 a 99 HP para un motor un factor de demanda 0,74 para 21 más 0,60 entonces a eso hago alusión cuando yo me refiero que el factor de demanda depende del número de cargas que se encuentren conectadas. El factor de demanda ya está identificado de acuerdo a varios estudios que se han hecho en el transcurso del tiempo donde ya se asigna un factor de demanda típico según sea la carga por ejemplo o hoteles tenemos que tiene un factor de 0,47 en mínima demanda y en máxima de 0,59 plantas de asfalto 0,53 en mínima demanda 0,81 en máxima cafetería 0,50 0,70 en máxima viviendas de un kilowatt de consumo 0,50 en mínima demanda entonces miren estos factores ya están establecidos nosotros lo que sabemos es debemos buscar seleccionar el que se adecue al tipo de estudio que estemos haciendo otro factor que se había mencionado es el factor de diversidad aquí igual la experiencia muestra que las demandas máximas de los consumidores individuales del mismo tipo no ocurren simultáneamente esta carga se tiene en cuenta mediante el factor de diversidad que se define con la sumatoria de las demandas máximas individuales y la demanda máxima del grupo de cargas y tiene que ser mayor o igual a un el factor de diversidad existe entre dos o más cargas porque todas las demandas máximas no tienen que ser coincidentes en el tiempo es decir no ocurren a la misma hora a qué me refiero con esto por ejemplo un transformador de distribución se dimensiona considerando que si va a alimentar a 20 casas esas 20 casas por ejemplo no van a encender su ducha eléctrica a las 8 horas ¿sí? ¿por qué? porque eso es aleatorio habrá gente que las utiliza a las 6 otra gente que las utiliza a las 9 ¿sí? entonces no se considera que en este tipo de estudios esas cargas es coincidente sino son ¿qué cosa? diversas el factor de diversidad para los consumidores residenciales es alto y depende del número de viviendas involucradas entonces por ejemplo factores de diversidad a sí mismos ya están determinados por ejemplo de 20 a 24 viviendas el factor de diversidad es 2,04 más de 103,50 bien entonces aquí vamos a hacer un primer ejemplo que era la explicación de la tarea enviada igual en su tarea yo toda esta información la he pasado en digital para que ustedes lo puedan analizar en sus casas entonces por ejemplo la explicación de este ejemplo el ejemplo numérico para determinar o entender lo que es el factor de diversidad tenemos esta curva ¿sí? crono de carga para calcular el factor de diversidad entre tres tipos de carga una carga que tiene una demanda de 200 kilowatts una carga B con su curva su perfil que tiene una demanda de 400 kilowatts y una carga C aquí tenemos un transformador y las tres cargas que es la ciencia literal A calcule el factor de diversidad entre las cargas AB AC y ABC mostradas en la figura B y por simple inspección mencione cuál es el factor de diversidad entre las cargas B y C y explique por qué entonces atendiendo al primer inciso ¿qué me dice la ecuación? ¿no es cierto? que el factor de diversidad entre AB va a ser igual ¿a qué cosa? la sumatoria de las dos cargas entre la carga mayor y me da un factor de diversidad de 1,50 entre el factor de diversidad de las cargas AC ¿no es cierto? lo mismo obtenemos un factor de diversidad de 1,60 y entre las tres cargas tenemos la carga que es 200 la carga B que es 400 y la carga C que es 120 ¿cuál sería la mayor carga de estas? la respuesta sería ¿cuál? la carga que está entre B y C que sería los 120 más los 400 de B sería la carga máxima ¿no es cierto? entonces el factor de diversidad entre las cargas A, B, C sería en este caso de 1,38 y respondiendo al inciso B el factor de diversidad entre las cargas B y C es unitario porque son coincidentes en el tiempo ¿sí? los resultados del ejemplo numérico resuelto muestran que antes de concluir que un factor de diversidad bajo indica una alta coincidencia entre las cargas debe observarse las magnitudes relativas a la demanda máxima de las cargas bien otro factor mencionado al inicio es el factor de coincidencia se define el factor de coincidencia como el inverso del factor de diversidad ¿sí? entonces aquí diríamos que va a ser igual a 1 sobre el factor de diversidad o demanda máxima del grupo de cargas entre la sumatoria de demandas máximas individuales y esto tiene que ser menor o igual a 1 factor de diversidad máximo o al pico el factor de diversidad máximo da la relación entre la máxima demanda de un grupo de consumidores y la demanda del grupo cuando ocurre la máxima demanda del circuito aquí el factor de diversidad puede ser la máxima demanda de un grupo de consumidores partido sobre la demanda máxima del grupo cuando ocurre la demanda máxima del circuito entonces el ejemplo sigue permitido entender lo que es el factor de diversidad máximo al pico entonces aquí nosotros vamos a tener un nuevo reparto residencial ¿sí? un nuevo reparto residencial un nuevo reparto residencial va a ser conectado a una subestación de distribución urbana las tablas 1 y 2 muestran los datos de este tipo de carga suponiendo que las pérdidas de potencia activa son del 3% ¿sí? o lo que define los parámetros la red deficiente según la organización latinoamericana de energía que define que para que una red sea deficiente sus pérdidas no deben ser superiores al 3% y la potencia reactiva del 8% determinen cuántos incrementa la demanda máxima de la subestación entonces aquí tenemos los tipos de cargas que van a ingresar ¿no es cierto? tenemos marandería telas farmacias y mil apartamentos entonces la carga conectada ¿cuál va a ser? para cada uno estamos determinando la carga que va a representar o que va a ingresar y el factor de demanda en porcentaje a considerar y asimismo los factores de diversidad y factores de diversidad máximos entre las ¿sí? tanto entre los apartamentos máximo entre los apartamentos entre los comercios y máximo entre los comercios entonces para solucionar el ejemplo podemos hacerlo de la siguiente forma entonces aquí habíamos dicho si ustedes pueden leer en su documento que les había cargado en la página que la solución para este equipo se debe analizar primero considerando ¿qué cosa? la demanda máxima de los apartamentos un pequeño comento técnico se cayó el internet no hay problema ingeniero no hay problema continuemos atendiendo a la solución del ejemplo planteado entonces miren se planteó un número determinado de cargas que van a entrar ¿no es cierto? a una nueva subestación entonces la demanda máxima de los apartamentos va a ser igual a que a mil apartamentos cada uno nos dice que va a consumir cuatro kilowatts más uno coma cabal por su factor de demanda que me dice que es de cero coma cuarenta y cinco y su factor de diversidad entre apartamentos igual a tres coma cinco entonces haciendo las operaciones necesarias la demanda máxima de los apartamentos al pico de la subestación va a ser igual a quinientos catorce coma tres más doscientos cuarenta y cuatro coma tres cabezas entonces ¿qué más me pide? la contribución de la carga residencial al pico de la subestación que va a ser la relación entre la demanda máxima entre el factor de diversidad máximo que igual me lo da el problema entonces el factor de diversidad máximo entre apartamentos para este caso va a ser uno coma cuatro la demanda máxima la calculé anteriormente y yo termino que la contribución de la carga residencial al pico de la subestación va a ser igual a cuatrocientos seis coma siete cabezas con un ángulo o factor de potencia de cero coma novecientos tres entonces aquí los mil apartamentos contribuyen al pico de la subestación con trescientos sesenta y siete coma cuatro kilovatts y ciento setenta y cuatro coma cinco cabars a factor de potencia cero coma novecientos tres hasta aquí yo he calculado lo correspondiente solo a la carga que cosa en este caso a la carga de tipo miren regresando regresando a la lámina para luego continuar con el desarrollo del ejemplo hasta aquello solo delimitado que cosa como contribuye estos mil apartamentos al pico de la subestación por el similar por similar procedimiento yo que tengo que hacer determinar el restante de cargas si que son las operaciones que tenemos que hacer aquí por ejemplo si hay dos escuelas pues tendría que multiplicar por esta carga y hacer la misma operación para llegar a determinar como estas contribuyen al pico de la subestación como les había dicho al inicio este ejemplo igual se los pasé desarrollado en el documento que les subí entonces de forma abreviada para solucionar lo que queda del ejemplo nosotros vamos a continuar desarrollando este ejemplo entonces hasta aquí hemos determinado como contribuye al pico de la subestación los mil apartamentos entonces ahora vamos a calcular la demanda máxima de las cargas comerciales si que para este caso ya sumado todo va a ser igual a 140 coma 18 más j 67 coma 39 entre el factor de diversidad que para este caso habíamos dicho que es factor de diversidad entre cargas comerciales de 1 coma 5 dándome esto como resultado 93 si o perdón aquí me voy a ponerles que esto es la demanda máxima si la demanda máxima de las cargas comerciales dándome un resultado de 93 coma 45 más j 44 coma 93 o si es que lo quisiera dejar expresado en KVAS ciento con ciento tres coma sesenta y nueve con un ángulo de cero coma novecientos uno bien ahora cuál es la contribución de los comercios al pico de la subestación la contribución de los comercios al pico de la subestación si habíamos dicho que iba a ser igual a qué cosa a la demanda máxima en este caso de las cargas comerciales entre el factor de diversidad máximo para este tipo de cargas que igual lo habíamos delimitado que iba a ser igual a uno coma un si ustedes revisan su documento ahí van a estar estos valores si entonces en este caso vamos a tener que esto va a ser igual a noventa y tres coma cuarenta y cinco más j cuarenta y cuatro coma noventa y tres y esto me va a dar un resultado de ochenta y cuatro coma noventa y cinco más j cuarenta coma ochenta y cinco cabeas si entonces esto sería lo respeto como contribuyen las cargas de carácter comercial al pico de la subestación ahora qué me resta hacer ahora qué me resta hacer la contribución de los apartamentos y la carga comercial si al pico de la subestación para este caso qué sería sumar las cargas hasta ahora calculadas como son las anteriores que determinamos de los mil apartamentos trescientos sesenta y siete punto cuarenta más ochenta y cuatro coma noventa y cinco de las cargas comerciales más j las dos potencias reactivas no siendo calculadas la del apartamento era ciento setenta y cuatro coma cincuenta y más cuarenta coma ochenta y cinco entonces estas me van a contribuir al pico de la subestación en cuanto en aproximadamente quinientos coma nueve si o lo que es igual o casi igual a quinientos uno cabeas a factor de potencia cero coma noventa y dos novecientos dos si entonces miren este dos estos dos tipos de carga que van a entrar a la subestación considerando su factor de diversidad entre apartamentos mínimo y su factor de diversidad máximo entre apartamentos así mismo para las cargas comerciales mínimo y máximo nos permite determinar cómo contribuirá al pico de la subestación atendiendo al otro literal que me decía el problema respecto a las pérdidas que nos había dicho que consideremos las pérdidas perdón que regrese a la a la a la lámina para acordarme que era lo que pedía el el programa que me pedía suponiendo que las pérdidas de potencia activa son del tres por ciento si y la de potencia reactiva al ocho por ciento determine en cuánto se incrementará la demanda máxima de la subestación nuevamente repito cargas de carácter residencial y el restante cargas comerciales con su respectivo factor de demanda y los factores de diversidad para cada caso en mínima y en máximo entonces para dar respuesta a este inciso nuevamente regresamos a la pizarra y esto que me dice la holade no es cierto que me pide el problema según lo que dice la holade que para que un sistema sea eficiente las pérdidas en potencia activa no sean mayores al tres por ciento si y en potencia reactiva no sean mayores al tres al ocho por ciento entonces para este caso considerando esta condición vamos a ver cuánto sería lo que contribuyen estas cargas al pico de la demanda consideradas estas pérdidas si entonces cuánto sería para el primer caso para el primer caso sería igual a cuánto lo que calculamos cuatrocientos sesenta y seis vamos a trabajar sin decimales perdón no es cuatrocientos seis es cuatrocientos cincuenta y dos coma treinta y cinco que sería desglosar estos quinientos uno KVA factor de potencia cero coma novecientos dos desglosarlo en potencia activa y reactivo entonces como me dice que en activa se va a incrementar un tres por ciento sería por uno punto cero tres que serían las pérdidas que se le adicionarían y en el otro caso que sería desglosando a cero coma novecientos dos doscientos quince coma treinta y cinco por uno coma cero ocho adicionado este ocho por ciento de pérdidas lo que me daría que será igual a cuatrocientos sesenta y seis vamos a ver los decimales más j doscientos treinta y dos coma cincuenta y ocho si lo quiero expresar en KVA 520 coma ochenta y dos KVA a factor de potencia cero coma ochocientos noventa y cinco entonces miren esto sería la demanda máxima ¿si? ¿cómo contribuyen estas cargas a la demanda máxima de la subestación? si se consideran que en estas van a ingresar un tres por ciento de pérdidas en activa y un ocho por ciento de reactivo entonces aquí estamos de forma puntual demostrando que es el factor de diversidad entre apartamentos ¿si? el factor de diversidad máximo y lo cual nos permite determinar como cuando entra un número determinado de cargas estas contribuyen ¿si? al pico de la subestación regresando a la presentación vamos a continuar con la siguiente parte del día de hoy entonces también vamos a tener el factor de diversidad entre las cargas adyacentes de un sistema eléctrico ¿a qué se refiere esto? a que los sistemas eléctricos de potencia están formados por la generación la transmisión la subtransmisión y la distribución primaria y secundaria con sus subestaciones o transformadoras de distribución correspondientes los siete elementos en el caso más simple están conectados en serie en cascada tienen factores de diversidad porque las demandas máximas de sus cargas no son coincidentes en el tiempo entonces por ejemplo factor de diversidad entre las cargas adyacentes de un sistema eléctrico en un sistema eléctrico nosotros vamos a tener la transmisión subtransmisión y la distribución primaria aquí es meritorio decir que el incremento de un megavatio en la distribución no tiene por qué representar un incremento de un megavatio en la generación aquí hay que recalcar que se habla de potencia no de energía y esta diferencia se debe al factor de diversidad de las cargas entonces en la figura es un esquema muy simplificado de esos sistemas para que se comprenda cómo se calcula el incremento de la demanda en la generación por un incremento en la distribución así mismo tenemos el factor de diversidad entre las cargas adyacentes del sistema eléctrico entonces para determinar del ejemplo anterior cuál es el incremento de la demanda en la generación debido a un incremento en la demanda de distribución secundaria se puede utilizar análogamente la siguiente expresión pérdidas de potencia de distribución factor de diversidad de generación factor de diversidad en la transmisión factor de diversidad en la subtransmisión y factor de diversidad en la distribución primaria entonces la expresión muestra que el factor de diversidad entre las partes adyacentes de un C es igual al producto de los factores de diversidad de las diferentes partes del sistema o de los sistemas involucrados entonces es así que el factor de diversidad entre la distribución primaria y la generación es el resultado del denominador de la expresión por ejemplo para demostrar estas dos láminas que acabo de exponer calcule el incremento de la potencia activa en la generación si el circuito de distribución primaria incrementa su carga en 15 megavatios entonces nosotros vamos a tener miren en generación un factor de diversidad para este caso de 1,10 en transmisión de 1 las subestaciones de 1,30 líneas de subtransmisión 1,15 subestaciones de distribución primaria de 1,05 a 1,25 alimentadores de distribución primaria de 1,08 a 1,20 y distribución secundaria de 1,20 a 1,35 aquí hago referencia a esta parte de aquí ¿no es cierto? que va a tener su factor de diversidad en la transmisión factor de diversidad en la subtransmisión y factor de diversidad en distribución primaria y la ecuación que me permite determinar lo que me pide el ejemplo es la ecuación que estamos mostrando entonces ¿cuál es el incremento en la generación debido debido a que incrementa 15 megavatios en la distribución primaria? atendiendo la ecuación esos 15 megavatios entre las operaciones de los factores de diversidad me dice que el incremento en la generación por la entrada de 15 megavatios será de 8 megavatios porque las cargas son diversas en el tiempo en resumen hasta aquí el factor de diversidad entre las partes adyacentes de una red eléctrica es igual al producto de los factores de diversidad de los elementos adyacentes 1,86 es el factor de diversidad entre la generación y el circuito de distribución primaria donde ocurre el incremento de la carga debido a la diversidad existente entre las cargas un incremento de 15 megavatios en la distribución primaria representa un incremento de solo 8 megavatios en la generación cuando el factor de diversidad no es único el valor escogido depende del proyectista si si le conviene una demanda alta toma los menores valores y viceversa si quiere que la demanda sea baja bien luego de esto viene otro factor que es el tiempo de utilización de la demanda máxima ¿a qué se refiere el tiempo de utilización de la demanda máxima? el tiempo de utilización de la demanda máxima su interpretación geométrica es que en la figura ¿no es cierto? el tiempo de utilización de la demanda máxima será el área 1 que es igual al área 2 y esto va a ser igual al tiempo máximo de la demanda máxima del número de kilowatt hora al año o el área bajo cada uno de perdón bajo el rectángulo del limitado de color azul entonces el tiempo máximo es el tiempo de utilización de la carga máxima que tenemos que tenemos que tenemos en estos dos rectángulos tanto el rectángulo A1 y el rectángulo A2 donde estaría la demanda máxima para la curva para la curva de carga diaria del alumbrado público dado en la figura suponiendo que se cumple todos los días del año y que su demanda es de 50 kilowatt cuál es el tiempo máximo de esta curva va a ser igual 50 por 6 que es en el primer intervalo más 50 por 6 el número de horas en el segundo intervalo por 365 días que tiene un año dividido entre la demanda máxima que va a dar un número de 4.380 horas al año de utilización de la demanda máxima ¿qué es lo que quiere decir esto? que los 50 kilowatts de demanda máxima conectados durante 4.380 horas al año suministran al alumbrado público la misma energía que la curva real con todas sus variación o por ejemplo lo que sería multiplicar 50 por 6 más 50 por 6 por 3.000 perdón por 365 que me da 4.380 por 50 que me da 219.000 kilowatt hora al año ¿sí? entonces cuando yo me refiero a tiempo máximo es ¿qué cosa? el tiempo de utilización de la carga máxima tiempo de utilización de la demanda máxima otro ejemplo calcule el tiempo de utilización de la demanda máxima de las cargas asimismo cuya curva cronológica para dos estaciones invierno y verano se muestran en la figura entonces en este caso perdón en este caso vamos a tener una demanda tanto para los horarios de invierno de las 24 horas del día como para los horarios de verano de las 24 horas al día entonces ¿qué estamos diciendo aquí? que en el horario de invierno de 0 a 7 voy a consumir una potencia de 90,7 o a demandar una potencia de 90,7 y así en cada intervalo de tiempo ¿sí? en cada intervalo de tiempo entonces el área 1 para la curva de invierno ¿a qué será igual? a 90,7 por 7 horas de utilización más 60,1 por 1 hora de utilización más 100,2 por 2 horas de utilización más 90,7 por 8 horas de utilización más 80,4 por 2 horas de utilización y más 70,3 megavatios por 2 horas de utilización ¿cuánto sería lo que me da en un momento para seleccionar ¿cuánto sería lo que me da la primera área de la curva o a 1 luego de hacer esas operaciones me daría en total 300 perdón 309 309 mil 450 megavatios hora año y para determinar la siguiente curva la del verano si si el invierno dura 150 días entonces el restante de días sería los otros días a considerar entonces en este caso aplicando el mismo procedimiento en cierto 60.8 por 8 horas más 40.2 por 2 horas así hasta llegar a 40.3 por 4 horas me dará un valor de 287 mil 0 25 megavatios hora año entonces ¿cuál será el tiempo máximo para este caso? la sumatoria de las dos áreas de las curvas que sería área 1 área 2 entre 100.2 que sería ¿qué cosa? la demanda máxima que se produce entre estos dos intervalos perdón entre estas dos curvas un momento por favor que estoy con un problema en el ratón ya que sería la demanda máxima del invierno ¿no es cierto? sería la sumatoria de estos dos valores entre la demanda máxima de los dos de las dos curvas que sería en el invierno entonces en este caso este valor de sumar área 1 más área 2 entre la demanda máxima que es 100.2 me daría un valor de un tiempo máximo de 5.952 5.952 punto ocho horas año ese sería el tiempo máximo de utilización de la demanda máxima para este caso bien continuando vamos a entrar a otro factor que es el factor de carga mientras mayor sea el valor de la demanda máxima mayor será la inversión inicial en líneas transformadores barras etcétera y si la diferencia con el valle de la curva cronológica es alta mayor será el desaprovechamiento de dicha capacidad instalada en el año entonces el factor de carga es la relación entre la carga promedio y la carga máxima si podemos ver la expresión se lo puede calcular por carga promedio en el año entre la demanda máxima del año o área bajo la curva de carga anual entre el número de horas que tiene un año entre la demanda máxima del año o también por tiempo máximo entre el número de horas que tiene un año y esto tiene que ser menor o igual a 1 y si se trabaja con la demanda de un día la ecuación que se aplica va a ser igual a la sumatoria de la demanda de las 24 horas entre 24 por demanda máxima el factor de carga reactiva la definición del factor de carga reactiva es idéntica al factor de carga pero en cambio considerando la potencia reactiva lo mismo el factor de carga reactiva es utilizado en el cálculo del ahorro de energía por la instalación de condensadores la definición del factor de pérdidas es idéntica al factor de carga pero con las pérdidas del circuit el factor de pérdidas va a ser el promedio de pérdidas en el año entre el periodo máximo en el año perdón entre las pérdidas máximas en el año esto va a ser menor o igual a considerando los siguientes factores del coeficiente A para diferentes tipos de carga entonces el tiempo equivalente de pérdidas que se producen en un año es calculado a través del coeficiente A por el factor de carga al cuadrado como podemos ver en la expresión todo esto multiplicado por ocho mil setecientos sesenta horas año entonces como se exiona el factor A de acuerdo al tipo de carga si es residencial si es industrial si es mixta si es alumbrado público o en la transmisión tenemos los factores que caracterizan el factor A para poder aplicar el tiempo equivalente de pérdidas que ya veremos más adelante cuando hagamos un ejemplo de explicación para qué sirve ahora la curva de duración de la demanda entonces para la evaluación económica de proyectos de líneas y alimentadores la selección del tamaño y el número de transformadores de una subestación etcétera es necesario conocer el tiempo de duración de cada escalón de la curva cronológica de carga diaria en un día en un mes o un año y así se obtiene la llamada curva de duración de la demanda o de la carga como nosotros podemos ver en la figura que lo que estamos obteniendo es por escalones cómo varía la curva de carga durante un intervalo de tiempo entonces para demostrar cómo se utilizan todos estos factores como tal vamos a proceder a analizar el siguiente ejemplo ¿qué me dice el siguiente ejemplo? la figura 1 muestra la barra principal de una subestación de distribución primaria a la que se le adicionarán dos nuevos alimentadores expresos el alimentador A que podemos ver en la figura prestará servicio eléctrico al reparto industrial y cuya curva cronológica de carga diaria es de la figura 2 ¿sí? y se la puede obtener en potencia en la tabla que podemos observar aquí el alimentador B servirá a una pequeña industria de producción continua cuya curva de carga es la figura 3 la tabla muestra los valores promedios de la potencia activa con el tiempo para ambas cargas y los factores de potencia para cada una de estas cargas son de 0,97 perdón 0,903 y 0,94 respectivamente entonces en esta tabla tenemos la potencia de consumo durante los diferentes intervalos horarios del día para cada una de estas curvas entonces ¿qué es lo que me pide en particular este ejemplo como tal? que yo determine las cal que yo determine o calcule las pérdidas de energía anuales del circuito si la resistencia si las resistencias son las mostradas en la figura y se desprecian las pérdidas en los transformadores o sea vamos a despreciar las pérdidas que se producen en estos transformadores y vamos a tener una resistencia de línea mostrada aquí evaluar cómo se está aprovechando la capacidad instalada en las líneas del circuito y calcular la energía anual en cada una de la línea entonces para esto ¿qué tenemos que hacer? para el inciso A ¿no es cierto? como es sabido las pérdidas de energía se pueden calcular mediante la expresión de pérdidas de energía típica que se refiere a las pérdidas de potencia máxima por el tiempo equivalente ¿sí? entonces para esto nosotros tenemos ¿qué cosa que calcular? las pérdidas de potencia que se producen en este tramo y en cada uno de estos tramos entonces como les había dicho la pérdida de potencia por la situación clásica me dice que va a ser igual a pérdida de potencia máxima por tiempo equivalente y esto va a estar en kilowatts hora año entonces las pérdidas máximas para cada línea en este caso ¿a qué serán igual? si estoy en el tramo tres voy a tener unas pérdidas de potencia que representan ¿qué cosa? la potencia de todo este intervalo ¿no es cierto? del día que va a ser igual para este caso a 654 coma 48 al cuadrado más más 312 coma 7 al cuadrado Z más J 312 coma 7 al cuadrado por resistencia ¿sí? que va a ser de 8 ohmios por 10 exponente a la menos 3 para obtenerla en kilowatt me dice que para este caso voy a tener una pérdida máxima en este tramo de 24 coma 13 ¿sí? la pérdida de potencia en este tramo va a ser igual a 24 coma 13 calculando ¿no es cierto? ¿qué cosa? la potencia consumida durante perdón la potencia demandada durante el intervalo horario que tenemos aquí para una carga comercial similar caso vamos a calcular para 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 el tramo 3b ojo aquí hay que considerar que vamos a tener un voltaje de 13,2 kilowatt ¿cómo obtuve yo este valor de acá? por la ecuación ¿no es cierto? de pérdida de potencia para este tramo que va a ser igual a qué cosa a p al cuadrado más q al cuadrado entre voltaje ¿no es cierto? y todo esto por resistencia por 10 exponente a la menos 3 de esta forma fue como obtengo 24,13 kilowatt a lo mejor a ustedes les de un poco menos 22 21 pero debe ser por los decimales aplicando esta misma ecuación determina la pérdida de potencia que voy a tener en este tramo que para este caso va a ser igual a 0,65 kilowatt el programa me dice que desprecia que desprecia las pérdidas ¿no es cierto? por transformación y las pérdidas de potencia en el tramo 1,2 aplicando la misma ecuación van a ser igual a 0,68 kilowatt entonces las pérdidas de energía se calculan mediante el tiempo equivalente de pérdidas de cada línea y para utilizar la forma o la ecuación planteada anteriormente por el coeficiente a hay que conocer los factores de cada línea a partir de los tiempos de utilización de la demanda máxima entonces en el primer caso si atendemos la ecuación de tiempo máximo en el primer caso si atendemos para calcular el tiempo máximo un momento ahí se nota el lápiz no un problema es que la pizarra de aquí es un poco compleja ya ok entonces si yo quiero calcular el tiempo máximo si quiero calcular el tiempo máximo del tramo 3A si si quiero calcular el tiempo máximo del tramo 3A ¿a qué va a ser igual si atendemos la ecuación de tiempo máximo ¿sí? tiempo máximo va a ser igual ¿a qué cosa me hemos dicho anteriormente? a multiplicar el número de horas por la potencia demandada ¿no es cierto? que en este caso va a ser 2 por este valor 3 por este valor 2 por este valor 7 por perdón 9 por este valor ¿sí? la sumatoria de todas esas expresiones divididos ¿entre qué cosa? entre la demanda máxima que para este caso va a ser igual a 654 ¿cuál sería el tiempo máximo entre el tramo 3A 51 perdón 51 81 coma 10 horas año esto va a ser mi tiempo máximo en el tramo 3A similar caso para el tramo 3B ¿no es cierto? en el 3B la misma operación en el numerador el número de horas por la demanda ¿no es cierto? en ese intervalo toda esa sumatoria me va a dar dividido ¿entre qué cosa? entre la demanda máxima va a ser 100 me va a dar un valor de 8,577 punto 5 horas año entonces aquí hay que notar como la forma muy plana ¿sí? que es esta de aquí como la forma muy plana de la curva cronológica hace que el tiempo de utilización de la carga máxima sea casi igual al número de horas que tiene un año ¿sí? pues bien ahora ¿qué necesito hacer? para calcular el tiempo de utilización de la carga máxima en la línea 1,2 hasta ahora tengo calculado el tiempo máximo de el tramo 3A y el tramo 3B ahora para calcular el tiempo de utilización de la carga máxima en la línea 1,2 ¿qué análisis tendría que hacer? tendría que sumar ¿no es cierto? las cargas tanto la comercial como industrial que sería 300 más 100 400 ¿por cuántas horas serían aquí en este caso? ¿sí? ¿por cuántas horas serían en este caso? si yo tengo 300, 300 acá 100 sería por 5 horas ¿no es cierto? esta operación entonces en el primer caso sería multiplicar 400 por un total de utilización de 0 hasta 5 5 horas luego de eso 327 más 100 sería 427 por el número de horas que hay en ese intervalo luego 340 más 90 por el número de horas que hay desde 7 a 16 horas perdón de 7 a 2 horas luego de 11 a 16 ¿sí? de 11 a 16 que sería 440 luego de 16 horas a 18 horas que sería 675 y así tendría que ir analizando por cada intervalo horario para sumar ¿no es cierto? la operación que es multiplicar la demanda por el número de horas para este caso el tiempo máximo que va a haber entre el tramo 1 2 va a ser igual a 5,631 punto 26 horas año entonces miren para cada etapa voy a tener un tiempo máximo de utilización de la demanda según el tipo de cargas ¿qué es lo que estoy analizando cuando estoy aquí en este punto? la potencia que le llega a la carga A y a la carga B ¿no es cierto? por esta barra está pasando la potencia que le llega a la carga A con un tiempo máximo de utilización y la potencia que le llega a la carga B con un tiempo máximo de utilización entonces si yo regreso y dejemos que el tiempo perdón si yo regreso a la lámina por un momento para determinar un momento un momento bien si yo regreso a la lámina el tiempo equivalente ¿no es cierto? como se había dicho el tiempo equivalente de pérdidas se lo calcula a través de la siguiente expresión donde el factor A se lo elige de acuerdo al tipo de carga entonces para este caso como estamos con una carga residencial vamos a decir que el tiempo equivalente va a ser 0.70 ¿sí? entonces regresando al problema como tal vamos a calcular vamos a calcular el tiempo equivalente de esta carga como tal entonces entonces que habíamos dicho que el tiempo equivalente va a ser igual al coeficiente A por factor de carga al cuadrado más 1 menos A por factor de carga por 8.760 horas que tiene un año entonces haciendo las operaciones necesarias nosotros ¿qué decimos? que el factor A era igual ¿a cuánto? a 0.7 ¿no es cierto? el factor de carga en este caso ¿a cuánto será igual? a 5.181 dividido entre 8.760 horas que tiene un año más ¿no es cierto? 1 menos A por cuestión de pizarra vamos a dejarlo como más sabemos que vale 0.7 y esto por 5.181 dividido entre 8.760 entonces el tiempo equivalente de la carga A que es la que estoy calculando en este momento ¿sí? va a ser igual 3.693 voy a trabajar sin decimales horas año el tiempo equivalente de pérdidas va a ser igual a este valor similar procedimiento aplico para la carga B sí pero en la carga B de acuerdo al coeficiente A vamos a seleccionar un coeficiente de 0.5 por ser una carga tipo industrial y aplicando la misma expresión me da un tiempo equivalente de pérdidas igual para este caso a 8.488 horas año ahora voy a calcular el tiempo equivalente de pérdidas en el tramo 1.2 ¿sí? en el tramo 1.2 yo voy a tener un tiempo equivalente considerando para este caso el coeficiente A para transmisión igual a 0.8 de 4.022 horas año bien entonces mira el tiempo los tiempos equivalentes de pérdidas en cada etapa entonces aquí vamos a pasar por un momento eh a la otra pizarra para hacer el siguiente resumen de los cálculos que estamos haciendo hasta el momento voy a decir un poquito porque estamos saludos también jajaja 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 no es cierto los cálculos efectuados para cada etapa desde la barra 3 hacia A desde la barra 3 hacia B y en el tramo 1 2 en este ejemplo se desprecian las pérdidas por transformación y hemos determinado unas pérdidas de potencia activa un tiempo máximo en cada etapa que más un tiempo equivalente cierto que va a estar en horas año tiempo equivalente de pérdidas y esto nos permite nosotros determinar con estos valores las pérdidas si nos permite determinar las pérdidas de energía entonces como determino yo las pérdidas de energía multiplicando el tiempo equivalente por las pérdidas de potencia y yo puedo obtener las pérdidas de energía que se producen en cada etapa entonces miren yo había determinado que en la primera etapa voy a tener veinticuatro coma trece kilowatts en pérdidas de energía en la siguiente etapa cero coma me parece que era cero coma cero sesenta y ocho y en la siguiente etapa cero coma cero perdón aquí era cero coma sesenta y cinco me parece cero coma sesenta y cinco aquí sesenta y ocho el tiempo el máximo que calculamos ahora que fue de cincuenta y uno eeeh ochenta y uno punto algo por hazaño veo bien los decimales ocho mil eeeh cuatrocientos ochenta y ocho y el último que calculamos fue de eeeh tres mil seiscientos noventa y tres voy a despreciar igual los decimales ocho mil cuatrocientos ochenta y ocho que más cuatro mil cero veintidós y las pérdidas de energía que se producen en cada etapa si va a ser en este caso miren de ochenta y nueve mil ciento diecisiete kilowatts hora año en el siguiente caso cinco mil quinientos diecisiete en el último caso veint dos mil setecientos treinta y cinco y las pérdidas totales que se producen en el año que es la sumatoria de las tres etapas sería igual a noventa y siete mil trescientos sesenta y nueve si entonces miren para eso sirven este tipo de factores para en función de la curva cronológica de carga diaria determinar pérdidas de potencia según el tipo de carga los tiempos máximos de utilización de la demanda máxima el tiempo equivalente de pérdidas y finalmente puedo determinar la energía ¿no es cierto? perdida que corresponde ¿a qué cosa? a pérdidas por efecto en las líneas para este caso he despreciado las pérdidas por transformación entonces al multiplicar el tiempo equivalente por las pérdidas de potencia yo puedo obtener la energía que estoy perdiendo en cada etapa a través de aplicar las diferentes ecuaciones que hemos presentado entonces aquí vale acotar que si generar y transportar la energía eléctrica costara ¿no es cierto? si generar y transportar la energía eléctrica costara 0,15 centavos por cada kilowatt hora si por cada kilowatt hora las pérdidas máximas para este caso al multiplicar esto ¿no es cierto? este valor por esto lo que estaría perdiendo en dinero sería este valor aproximadamente al año ¿no es cierto? entonces para que te hagan una idea ¿qué es lo que perseguimos cuando determinamos tiempos máximos tiempos equivalentes para una curva cronológica determinada y la evaluamos en el transcurso del año cuánto estamos perdiendo de energía bien atendiendo al inciso B del problema atendiendo al inciso B del problema entonces ¿qué me decía el inciso B? el inciso B me decía que el inciso B me decía que si se puede observar que el mayor aprovechamiento del sistema se logra con la curva o determinar en dónde se logra el mayor aprovechamiento del sistema ¿no es cierto? el inciso B lo que me pide es determinar en dónde se logra el mayor aprovechamiento del sistema si en la transmisión o en la distribución de la carga residencial o comercial entonces para este caso así mismo vamos a tener la línea 3A 3B y en el tramo 1-2 entonces el aprovechamiento ¿a qué se va a referir? a dividir el tiempo el tiempo equivalente perdón el tiempo máximo calculado entre el número de horas que tiene un año en este caso sería 8,760 y yo puedo determinar a través de esta relación dónde se está aprovechando mejor el sistema entonces en el primer caso haciendo esta operación sería 59.14 en el siguiente caso 97.91 y el siguiente caso 64.17 entonces ¿en dónde se está aprovechando en porcentaje mejor la carga instalada para este caso sería en la línea 3B y para concluir el problema para concluir el problema que es lo que nos decía el inciso B que a partir del tiempo de la utilización de la demanda máxima de cada línea y de sus demandas máximas determinar la energía servida ¿cómo logro determinar la energía servida en cada etapa en la etapa 3A en la etapa 3B en la etapa 1-2 ¿cómo logro determinar la energía servida? recuerden que hasta aquí ustedes tienen demanda máxima consumida en cada etapa un tiempo máximo calculado en cada etapa ¿sí? y la energía servida sería el resultado de multiplicar esta demanda por el tiempo máximo lo que nos daría en el primer caso un valor de 3.391.032 kilowatts hora hay así mismo el siguiente el siguiente caso la misma relación a través de multiplicar en este caso me parece que era 100 la demanda máxima y el tiempo máximo me parece que era 8.577 entonces al multiplicar estos dos valores la energía servida para este caso sería de 857 mil 750 kilowatts hora año que sería la energía servida y en el último caso la demanda máxima era 754 el tiempo máximo de utilización de la demanda máxima 5.631 no estoy colocando decimales y esto me dice que la energía servida en un año va a ser de cuatro mil perdón cuatro mil eh doscientos cuarenta y ocho setecientos ochenta y dos kilowatts hora año entonces miren en cada etapa del sistema en cada etapa del sistema en cada etapa del sistema nosotros hemos podido determinar las pérdidas de energía a través del tiempo equivalente de pérdidas tiempo máximo demanda máxima ¿sí? entonces para que te hagan una idea de cómo se aplican estos factores que en las siguientes clases nos enfocaremos netamente dentro del sistema de distribución a calcular factores de carga tiempos máximos tiempos equivalentes energía servida ¿sí? pero en definitiva estos factores se utilizan para evaluar cómo estamos operando nuestro sistema de distribución ¿sí? o transmisión y determinar si es rentable o no operarlo de acuerdo a las pérdidas que se produzcan en potencia y que se verán reflejadas en dinero conclusión a pesar de que hay un gran número de consumidores diferentes que consumen la energía de una manera aleatoria e independiente el comportamiento de los perfiles típicos de carga es muy regular en los días cuyas características son similares es decir laborables festivos invierno verano lluviosos nublados ¿sí? en periodos de vacaciones escolares etcétera si se conocen las curvas de demanda o los perfiles de carga se puede pronosticar la demanda futura o la de cargas nuevas con una buena aproximación el comportamiento de la curva diaria da una idea de las características de la región ¿sí? es decir de su desarrollo industrial sus costumbres su nivel de vida etcétera pero de la misma forma las alteraciones de las costumbres o las excepciones del tiempo modifican la forma de la curva por ejemplo lo que estamos atravesando en este momento ustedes hacia hacia algún tiempo ¿no es cierto? hasta febrero la curva de su vivienda de demanda seguía un comportamiento similar casi todos los días de lunes a viernes sábado a domingo a lo mejor otro tipo de perfil pero ahora como estamos todo el día en la casa a lo mejor la curva se alteró ¿no es cierto? en algún intervalo o la mayoría de intervalos del día por ejemplo una tarde de lloviesa provoca un oscurecimiento prematuro que eleva la demanda que había normalmente a esa hora ¿no es cierto? porque la gente va a sus casas ve la televisión utiliza más energía entonces hay una variación en el consumo de energía la regularidad de la curva cronológica de carga diaria o perfil de carga se mantiene si las condiciones para las que fueron obtenidas se mantienen durante el año son muchas las condiciones naturales que las alteran como por ejemplo condiciones meteorológicas condiciones de duración de la luz solar ya sea en invierno o en verano el aumento de la disminución del nivel de vida de la población la existencia de un programa de televisión de mucha audiencia etcétera entonces miren según el nivel de consumo de energía ¿no es cierto? nosotros vamos a tener un diferente perfil de carga o de curva cronológica de carga diaria o curva de demanda ¿sí? ¿qué de esa curva yo puedo extraer información valiosa para determinar si mi sistema está operando de forma eficiente dentro de los parámetros normados para evaluar si es eficiente o no la explotación del sistema de distribución entonces señores eso es todo por el día de hoy este era un aclaratorio para que tengan una idea de a qué me refiero en las siguientes clases cuando estamos hablando de tiempo equivalente tiempo máximo factor de pérdidas factor de carga factor de demanda ¿sí? que van a ser factores que nos van a ayudar a interpretar y evaluar los siguientes ejemplos que vamos a hacer de los sistemas de ejemplos particulares de redes de distribución entonces no sé si tienen alguna pregunta de lo expuesto referente a la tarea que tienen pendiente que me parece creo que es este viernes como fecha de entrega como les había dicho al inicio los ejemplos que he explicado yo se los pasé a limpio en el documento que les subí con la tarea correspondiente a esta parte de la asignatura por si acaso no fue muy lógica la explicación que por la cantidad de cálculos que hay que hacer hubo que resumirla pero en el documento que se envió está paso a paso detallado los cálculos que se efectuaron el día de hoy en los ejemplos que se trató de explicar no sé si hay alguna pregunta eso ingeniero quería consultarle si dime dime disculpe en estos días hemos estado con los profesores haciendo reuniones y todo eso y recién estábamos entendiendo esto de los temas por eso quería pedirle que tenemos la fecha de entrega para este viernes si nos puede dar un poco más de tiempo no lo entendía mucho realmente solo a usted solo a usted a la 10 o a todos no realmente no hay bastantes temas que están todavía de comprender lo mejor habiliten las cámaras muchachos habiliten las cámaras para ver si siguen ahí por acá hasta de noche ingeniero pero bueno la verdad estos temas son muy interesantes para entender la operación de los sistemas de distribución aunque por este método de explicación es un poco complejo por la secuencia de cálculos que hay que hacer pero en el documento que yo les envié está desglosado paso a paso todo lo que hay que hacer en el documento que yo les envié está desglosado paso a paso todo lo que hay que hacer más bien no sé si los que ya revisaron el documento tienen alguna pregunta en particular para aclararlo o quieren seguir leyendo el documento respecto a lo que dice Franz de que se les extienda el tiempo de presentación de la tarea hasta qué día estiman conveniente no voy a decir hasta diciembre no hasta el domingo o no sé qué opinan los muchachos mi parte es el domingo 11.59 ingeniero no sé el lunes sería ingeniero mejor el lunes hasta el lunes 12 de la noche listo se lo va a comer ok un corazón entonces el día de mañana vamos a continuar con sistemas eléctricos el tema que vamos a tratar es un tema realmente muy importante que es explicar qué es un flujo de carga estático en una red de distribución en donde ya se aplican todos estos factores como he visto el día de hoy pero a un caso en particular la red de distribución entonces yo lo que les pido por favor lean el documento traten de entender los factores cuando hablamos de factor de demanda factor de carga tiempo máximo máximo le pido le pido le pido